Mira tú, se calentó Plas Durán Su boca es más dulce que la miel de abeja Yo sueño despierto cuando estoy con ella Qué misterio tendrá esa mujer Que me hace lo que otra no sabe hacer Cuando me acaricia, lo hace sin prisa Y cuando me besa, lo hace con certeza Todo lo hace bien, como ella nunca la había visto Todo lo hace bien, como ella nunca la había visto Sus labios son dorados, sus ojos son bonitos Parece una diosa que bajó del infinito Parece una diosa que bajó del infinito ¡Suscríbete al canal! Su boca es más dulce que la miel de abeja Yo sueño despierto cuando estoy con ella Qué misterio tendrá esa mujer Que me hace lo que otra no sabe hacer Cuando me acaricia, lo hace sin prisa Y cuando me besa, lo hace con certeza Todo lo hace bien, como ella nunca la había visto Todo lo hace bien, como ella nunca la había visto Sus labios son dorados, sus ojos son bonitos Parece una diosa que bajó del infinito Todo lo hace bien, como ella nunca la había visto Todo lo hace bien, como ella nunca la había visto Todo lo hace bien, sí, sí, todo lo hace bien